y se abren las puertas de este taller maravilloso, hoy comenzamos un programa de corte y confección, mirá que linda la escenografía, hermosa, tenemos una casa nueva, miren por favor, que linda, hermosísima, vamos. Con todos los famosos que van a dar que hablar. Acá vamos a vivir muchas emociones, se van a encontrar con muchos desafíos nuestros famosos. Y va a ser algo realmente hermoso, ¿por qué? Porque es corte y confección, vamos. Si los famosos podrán dejar de lado su ego, si vienen a trabajar, tienen muchas ganas, le vamos a dar absolutamente todas las garantías para que ellos se puedan sentir bien. Eso es fundamental. Tenemos realmente unos participantes que sé que te van a encantar.